El proyecto comenzó el pasado 31 de agosto y avanza según los cronogramas, y es que con la construcción de la nueva área de emergencia del Hospital Escalante Pradilla en Pérez Celedón, se detectó que el centro médico no tiene un sistema para el tratamiento de las aguas residuales propio, eso porque todas esas aguas negras van a dar a la planta de tratamiento de acueductos y alcantarillados ubicada en el hoyón. Por ello, para desconectarlo y tener un sistema propio, es que la Caja Costarricense Seguro Social, licitó un proyecto para la construcción de una planta propia. El costo de esta obra es de 318 mil dólares. La planta iniciamos el 21 de agosto, se inició lo que es el movimiento de tierras, que ya se ha terminado, lo que ustedes ven ahora es como un cerramiento, entonces ya la empresa subicataria de ese otro proyecto, ya digamos que se va a encerrar ahí y ya va a empezar lo que son trabajos de obra civil, que sería lo primero que vamos a hacer y ya después viene lo que, al puro final, casi que en octubre, noviembre, se estaría haciendo lo que es la puesta del equipamiento de la planta y ya al final de año ya la podríamos abrancar para ponerla a funcionar. ¿En qué consiste este proyecto? La planta de tratamiento sería como una piscina grande que tiene capacidad para 285 metros cúbicos, que es más o menos el, bueno, es el volumen de agua que produce diariamente el hospital, entonces todo ese volumen se trataría ahí, entonces primero harían como toda la parte concreta, obra civil, eso es lo que sería en este momento, se está iniciando. ¿Dará abastecimiento? Sí, es que digamos, ya eso viene por volúmenes por reglamento, entonces hay un reglamento de instalaciones hidráulicas que ya define que por cada camilla que tenga el hospital son 500 litros por día, entonces ya con eso se va dimensionando la planta. ¿Cuándo se espera que esté concluido eso? Según el contrato está para la primera semana de enero del otro año, pero nosotros calculamos que seguramente va a terminar antes. En la institución esperan que no haya ningún atraso. Bueno, digamos, la construcción es independiente, si estarían usando el parqueo sur, digamos, para el acceso a materiales, ya digamos, lo que es el paso de agonetas y todo eso, ya está en una etapa superada lo que es el movimiento de tierras, entonces serían como camiones de materiales y cosas menores que estarían ingresando, ya eso, digamos, estaría bajo control del hospital. En la caja creen necesario que las obras se concreten pronto para beneficio de todos los usuarios.